Música Muy buenas a todos carpis y bienvenidos a un nuevo vídeo Hoy os traigo un top a petición de Ultra Papyrus Él me pidió que hablase sobre cuáles eran para mí las mejores películas de la saga Pumping Head En este top la verdad es que lo he tenido muy fácil porque cada secuela es peor Pero bueno, vamos a ver cuáles son esas películas Te mando un abrazo, gracias por la petición Y comenzamos En el cuarto puesto he situado Pumping Head 4 Godfet, que en España se llamó La Cólera del Infierno Y es una TV Movie de la saga En esta entrega tenemos a Lance Hernández Que ya estuvo en otras entregas de la saga Lo veremos más adelante Y la sinopsis es la siguiente Dos enamorados de familias rivales Una muerte accidental convoca la venganza del legendario demonio La matanza comienza y una cosa es segura Si la pareja quiere unirse será por encima de sus cadáveres Es una película muy mala y por eso está en el cuarto puesto de este top En el tercer puesto está Pumping Head 3 Ashes to Ashes Es una TV Movie también que en España se llamó La Venganza del Infierno Y en este caso Lance Hernández está acompañado de Duke Bradley y ninguno de los dos salva esta película porque también es bastante manilla La sinopsis Han pasado dos décadas desde que el difunto Ed Harley, que es Lance Hernández Invocara por última vez al vengador diabólico conocido como Pumping Head Así, cuando los ciudadanos de una pequeña población sureña descubren que su médico, que es Duke Bradley Ha estado vendiendo órganos de sus seres queridos tirando los cadáveres a un pantano Piden a una vieja bruja, Haggis, que invoque la cólera del demonio para que venga a sus parientes profanados Surgida de entre los restos momificados del propio Ed Harley La criatura empieza a causar estragos sobre todo lo que se interpone en su camino Tras 20 años en el limbo, Pumping Head finalmente ha regresado para saldar cuentas Y sí, 20 años porque esta tercera entrega se estrenó en 2006 y la segunda en 1994 En el segundo puesto situada, Pumping Head 2, Blood Wings Que en España se llamó Pacto de Sangre 2, La maldición de la bruja Cuya sinopsis es la siguiente Un niño deforme es asesinado en un pueblo por varios vándalos Muchos años después llegan 5 jóvenes y en un accidente atropellan a una mujer Que resulta ser la que cuidaba al niño, llamado Tommy Los jóvenes deciden ver si está bien la mujer Cuando llegan a su casa encuentran un cementerio a escala Una carta de conjuros y una botella con sangre Estos elementos los usan para diversión propia Reviviendo al muerto y así reviviendo la venganza No es una gran película ni mucho menos Pero es mucho mejor que la 3 y la 4 Así que este puesto es subidóneo Y en el primer puesto he situado la primera entrega Titulada en España Pacto de Sangre Y la sinopsis es muy muy sencilla Un joven muere asesinado Y su padre invoca a un legendario demonio Para que acabe con los asesinos de su hijo Simplemente Es una película que de original no tiene nada Pero es bastante entretenida Y a comparación con el resto de secuelas Es bastante mejor Y hasta aquí llegamos hoy Estos son de peor a mejor Las películas de Pumping Head ¿Cuáles son vuestras películas favoritas de la saga? Podéis dejarlo en comentarios Muchas gracias por ver este vídeo Espero que os haya gustado Nos vemos en el próximo Dale like, comparte, suscríbete Para más vídeos Adiós 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 ¡Suscríbete al canal!